Buenas tardes, soy Alberto Muñoz, Vicepresidente de Huayra Caribbean para Latinoamérica. Estamos acá en la bella playa de Huatulco, nada más y nada menos con NAO, y acá con nuestros amigos de Pasillo Turístico. Y la verdad que encantado de poder saludarlos y poder contarles un poco de lo que viene en Huayra Caribbean. Realmente el mensaje más importante sería Icon of the Seas. El Icon, que no solo es un nuevo barco, sino es una nueva clase que vamos a estar teniendo a partir de enero de 2024, salidas de 7 noches desde Miami. El Icon of the Seas va a venir a cambiar la forma de navegar en la industria. No existe hoy algo ni remotamente parecido al Icon of the Seas. Va a ser el barco que va a tener más agua dentro del barco, 7 albercas, una para cada día de la semana, 8 vecindarios. Cada vecindario va a tener su entretenimiento, su comida, la forma de descansar, de tal forma que cada día de la semana voy a poder tener una experiencia completamente diferente. Y luego va a tener la mayor conexión desde el barco con el mar. Un total de 28 tipos de cabinas para poder customizar la experiencia del pasajero. Además de esto, tenemos el producto de Rhapsody of Seas, un producto sin visa, a partir de diciembre saliendo desde Panamá. Con el paquete de bebidas incluidas, paquete de lujo, de bebidas incluidas durante toda la travesía, durante todo el itinerario. El año entrante también vamos a lanzar el Utopia, que es el nuevo barco de la clase Oasis. Y finalmente ya hemos comenzado a cortar también, a construir, mejor dicho, el barco, el icon número 2. Pronto vamos a develar el nombre y ya tenemos en el timeline el número 3. Dos innovaciones más. Hidaway Beach, la parte nueva del prefecto de ACO2K, para los adultos. Y finalmente el Royal Club, que va a ser un club privado para pasajeros exclusivamente del vuelo caído en el Narsio. Así que les invitamos para que puedan seguir creando todas estas experiencias increíbles para todos sus pasajeros a bordo de Royal Caribbean. Muchas gracias y buenas horas.